¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Dai con bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Yao Cabrera y Coca y Montana. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Apenas hace un par de minutos, Coca acaba de subir un par de historias en las que espera y baja de su auto a Yao Cabrera junto a todo su equipo de trabajo. Al parecer, esa era la advertencia por parte de Coque. La verdad no voy a opinar nada al respecto. Así que únicamente a continuación les dejo los videos que se publicaron. Cortalo de una. No te metas, no te metas. No te metas. Aguantad. Andá boca al fierro. Andá boca al fierro. Dani, dale un tiro ahora. Dani, dale un tiro. Dani, macho, dale, dale. Parate mano. Dale, dale, parate mano. Dale, dale, un tiro. Dale, un tiro, dale un tiro. Dale, macho, aguantate. Dale, gire. La noche de darle. Dale, a **** de mala. ¡Gato! ¡Hijo! Subilo, dale, este gato, dale Tomate la, tomate la Tomate la, gato, hermana Gato, c*** Te dije que no era un guachino, amigo Eso fue una advertencia nomás Dejate de romper la bola conmigo Que no te iñe a ir a agradecer La cámara a tu equipo de trabajo, papá Porque yo soy respetuoso y respeto el trabajo de los demás Pero vos dejaste mi laburo Te vas a recaber el Oji la próxima década Después de eso Yao subió un par de historias llorando A continuación se las dejo Quiero que aquí debajo me dejen saber su opinión Y bueno, nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!